No han pasado unas horas de eso, hemos tenido ese material, pero estamos en contacto con él, quien es director de Luz Médica. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Más Noticias por América Tucumán, le gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Bien, doctor, bueno, ¿cambió en algo la situación de anoche, después de la conferencia de prensa, hasta ahora hay algún tipo de novedad? No, alguna novedad para informar, todavía no, estamos a la espera, como les comentaba, de los nuevos resultados, por si llegara a aparecer algo positivo, pero hasta el momento no tenemos nada. Lo importante es que tengamos en cuenta que nos manejemos por informes oficiales y de tipo absolutamente científico, que es lo que yo les pido que ustedes traten de ayudarnos como comunicadores sociales a transmitir, porque lamentablemente se escuchan muchas cosas que debo decir que no son ciertas y no son oficiales. Entonces, utilizar la herramienta de ustedes como comunicadores para llevar cierta tranquilidad a la sociedad, de que es una situación por el momento controlada, que se sigue estudiando junto con el Ministerio de Salud y que desde ninguna parte, que estoy seguro, ni desde el Ministerio, ni desde la parte privada, en este caso del sanatorio de salud médica, tenemos intenciones de ocultar absolutamente nada. Por ahora son casos controlados, no hubo ningún otro brote, ni ningún otro compromiso de algún familiar, por ejemplo. Así que en ese sentido, bueno, transmitir lo que vaya ocurriendo, transcurrir de las horas en forma oficial y en forma científica y con conocimiento se va a ir transmitiendo siempre la verdad. Doctor, bueno, ustedes saben cómo está la noticia. En un tiempo aparte ha cambiado todo, redes sociales, grupos de WhatsApp, ni muchas versiones. ¿En qué condiciones sanitarias está el sanatorio? Se habla de agua contaminada, se habla de muchas cosas, por eso lo llamamos a usted para que nos certifique qué está pasando. Yo les agradezco el llamado porque realmente todo eso no es cierto, ¿sí? Las condiciones del sanatorio son óptimas, está, digamos, cumpliendo con todos los requisitos que necesitan una institución de sanidad. Así que tenemos todo absolutamente en orden. Como te digo, todo lo que se habla es iniciativa de gente maliciosa que manda una información que no es ni cierta ni científica y no está basada en ningún tipo de conocimiento en los profesionales. Así que transmitirles nuevamente cuál es la idea. Si llega a surgir algo positivo que hasta el momento no se dio, nosotros como institución y obviamente el sistema provincial de salud vamos a ser los primeros en informar para que se tomen los recaudos necesarios y proteger a nuestra gente. Doctor, le estaba por preguntar, ¿cuándo han comenzado estos casos fehacientemente? ¿Qué día y cuántos son en realidad aparte de lamentablemente la persona que falleció? Sí, aproximadamente comenzaron hace unos 7 días y en total, bueno, hay dos pacientes en la institución y hay dos pacientes en la parte pública. Y hay un paciente que está en su casa con un aislamiento preventivo, pero en buen estado de salud. Bien, perfecto doctor, muchísimas gracias. Si surge alguna novedad seguramente nos vamos a estar comunicando con ustedes para llevarle fehacientemente la información a nuestros televidentes. Les agradezco mucho el llamado y como les digo cuento con ustedes para transmitir todo esto en forma científica, en forma oficial, en forma ordenada y que por favor no cree un ambiente que cause miedo a la gente, eso es lo que no queremos. Si llega a aparecer algo, insisto, se va a informar para que todos tomemos los recaudos necesarios. Bien, por último, por último, esta situación se circunscribe únicamente dentro del ámbito del sanatorio, digamos, no tiene nada que ver con la pandemia, no tiene nada que ver con lo que ha pasado últimamente. Son casos que se han dado ahí. Exactamente. Lo que pasa es que como estamos transcurriendo un periodo de pandemia en la cual recién estamos saliendo, esto crea en la sociedad cierto temor que en realidad se tiene que combatir con conocimiento, insisto, con eso. En la medida que los estudios nos estén arrojando resultados negativos, uno tiene que entender que la situación está controlada. Si en algún momento surgen más casos o hay algo de los análisis que nos dé el positivo, la muestra o el indicio de algún germen, bueno, actuaremos en consecuencia. Por el momento no es así. Un abrazo desde acá y muy amable y seguiremos en contacto. Un abrazo grande. Bueno, ahí está, más noticias. Habló el doctor Alejandro Lemo, titular o director, en este caso, del sanatorio Luz Médica. Señora Laura, tenemos mensajes. La ventaja de venir del deporte, ¿no? Sí. Porque el doctor fue médico de San Martín. De San Martín, claro. Y se fue ahora, en esta época. Claro. Hace un tiempo, digamos, cuando llegaron los porteños. Bueno, a ver.